Bueno, muchos dicen, ahora entrando en el tema político, muchos dicen que Pierluisi votó la bola, sacó la bola del parque y andan los enemigos que tradicionalmente tenía Pierluisi en los medios de comunicación y políticos que estaban tímidos en el análisis con Pierluisi y hoy estuvieron, es lo más grande que ha ocurrido en La Palma. Pero eso no es todo, eso no es todo, eso es en pelota, en baloncesto, dicen que hay que ver si el doctor Rosselló en sexta de tres el próximo domingo en la cancha Pancho Padilla de Arecibo, en la asamblea. Ronnie Harao, el expresidente de la Cámara, ¿cómo estás Ronnie? Muy bien, ¿y ustedes? Gracias a Dios, buenas noches. Y Jorge Davila, que es el director ejecutivo del PNP, ¿cómo estás Jorge? Muy bien. Bienvenido, buenas noches. Sacó la bola del parque Pierluisi y hay que reconocerlo así. Y de cara a una asamblea. Sí, y todo el mundo tiene que dejar fila con él el domingo o estos son... Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Roberto Sánchez. Supongo que se refiere a la erradicación en el Senado del proyecto de estadidad, sí o no. Él no ha tenido la oportunidad de ver su texto para ver si verdaderamente, como dice el periodista que escribió, es idéntico al proyecto de Pierluisi en la Cámara o si tiene alguna cosa distinta. Si tiene, por ejemplo, el talón de Aquiles de aquel proyecto, que es el compromiso legal en que incurre el Congreso, si gana el sí en una votación de ratificación en Puerto Rico, sí o no, el proyecto de Pierluisi en la Cámara tiene una obligación legal para el Congreso admitir al nuevo Estado de Puerto Rico. Y eso no va a pasar. De manera que a lo mejor le quitaron eso para que tenga alguna oportunidad en el Senado. Y yo creo que hay que decir que representa un logro, más importantemente, por quien lo radica. O sea, está el senador de Nuevo México, que es un Estado de procedencia histórica hispana y que fue el último antes de Hawái y Alaska. Y el senador Wyden, que es un hombre muy poderoso, a quien algunos aquí ofendieron de palabra en una ocasión anterior. Ahora lo tienen montado en el trono, con las manos en el timón. Y si él es el coautor, como lo es, pues quizás ese proyecto tenga... ¿Es un logro o no es un logro a Pierluisi? ¿Es un logro? Es un logro. Bueno, mira, me parece que sí, definitivamente es un logro para Pedro Pierluisi y para el movimiento estadista. Tengo que corregir a mi compañero Ronnie Jarabo. No es un referéndum de estadía, sí o no. Básicamente tiene las mismas condiciones que tenía o que tiene el proyecto HR2000. De hecho, papá Dios a veces ora por caminos misteriosos. El proyecto es el 2020. Así que va en línea con nuestro mensaje de que la estadía está más cerca que nunca. Pero ciertamente... Pero fíjate que él dice que el proyecto HR2000 vincula al Congreso, vincula a Casablanca. Y este hace precisamente lo mismo. Así que esto tiene tres etapas. Número uno, el proyecto reconoce el resultado del plebiscito que hubo en el 2012. Que es innegable. Ganó la estadidad y nadie en Puerto Rico quiere seguir siendo colonia. Segundo, define las condiciones bajo las cuales Puerto Rico sería admitido como Estado de la Unión Americana. Y el tercer paso es que el pueblo de Puerto Rico, como corresponde, tiene que decidir si acepta ser valida el ser aceptado como Estado de la Nación. Andes, soltala a mí y a... Pero, 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 la justa perspectiva es un logro, es un logro que se radica en el Senado, que ha sido realmente la muerte de la estadidad. Ahí es donde la puerca entorcha el rabo, ¿verdad? Históricamente. No se ha echado para adelante. Si ha habido algún movimiento ha sido en la Cámara. O sea que se radica en el Senado y por un senador poderoso como coautor. Como coautor, ¿eso no le crea un ambiente de viabilidad al proyecto? Ahí voy, ahí voy. Si el proyecto en la Cámara no ha tenido viabilidad y no ha llegado ni a primera base, ¿por qué esperar que en el Senado vaya a ser distinto? Vamos, vamos a ver... La diferencia es que en el Senado hay una mayoría demócrata y la realidad es que el Partido Demócrata ha estado más identificado en los últimos años con el movimiento estadista. Wyden presidía la Comisión de Recursos y Energía, una comisión que es la que atiende todos los asuntos de Puerto Rico y ahora va a presidir la Comisión de Finanzas. Pero eso tendría que pasar nuevamente a la Cámara si el Senado lo llegase a aprobar. Oye, pero mira, aquí primero se decía que el plebiscito del 2012 no debería ir el mismo día de las elecciones. Que había de sí mismo. Se aprobó y lo ganamos. El señor José yo decía que no se podía hacer eso. Bueno, pero lo ganamos. Después decían que no se iba a radicar un proyecto del Congreso, está radicado y tiene sobre 130 conspiciadores. Y ahora por primera vez en la historia está el proyecto radicado en el Senado Federal. De cara al domingo, porque no voy a poder hablar con ustedes nuevamente antes del domingo. De cara al domingo donde está este evento grande del PNP que reúne a todos sus delegados. Y donde se plantea públicamente por todo el liderato del PNP que se va a medir fuerza. ¿Cómo cambia esto las reglas del juego del domingo? ¿Ahora llega un Pierluisi fortalecido o llega el mismo Pierluisi de siempre? ¿O se irá Ricky a quedarse con la asamblea? ¿Cuál es el pronóstico? Oye, el mismo Pierluisi de siempre, como tú dices, es bastante fuerte, ¿sabes? O sea, no es el mismo Pierluisi de siempre, así como que... El mismo Pierluisi de siempre es el presidente del partido. El mismo Pierluisi de siempre es el comisionado residente. El mismo Pierluisi de siempre es que sacamos a votos que nadie en las elecciones pasadas. Lo que pasa es que perdió un poco de energía y vuelve y coge el pie. Lo que pasa es que como en esto hay un sub y baja, ¿verdad? La popularidad es un sub y baja. Pues es justo decir que el presidente del partido, a quien se le acredita el mérito de que se haya erradicado el proyecto, pues coge como un impulso entrando a la asamblea. Esto es una asamblea de trabajo, una asamblea de delegados, para aprobar el informe del comité de reglamento que preside Tomás Rivera Schatz, que aspira también a la nominación. Pero allí pueden pasar cosas, como pasó en la asamblea de Fajardo. La llegada de Ricky Rosselló, ¿cómo va a ser recibido? ¿Va a ser aclamado? ¿Va a pasar sin pena ni gloria? La llegada de Pierluisi, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el impacto de Tomás Rivera Schatz ante los concurrentes, que no solo son los cinco mil y pico de delegados, son la gente que muevan los alcaldes que favorecen uno u otro posible candidato hacia allí? Así que vamos a ver, hay muchas interrogantes. ¿Dónde sabe todo lo que va a pasar? Sí, pon la polita de cristal ahí. Tírate al medio y díle lo que va a pasar. Yo en realidad me disfruto de este debate. Aquí esto está bien claro. El domingo no hay otra cosa allí que no sea aprobar un reglamento, que ya ha sido aprobado unánimemente en el directorio del partido, y que ha sido aprobado unánimemente en la Asamblea Estatal, en la Junta Estatal. Y yo no veo ninguna razón porque es un reglamento que, como muy bien menciona Ronnie, el partido hizo un trabajo excelente, Tomás Rivera Schatz, Pierluisi le encomendó este trabajo, hizo sobre 20 vistas públicas, se ha divulgado, está en la página del reglamento, se dio hasta hoy al mediodía para someter recomendaciones. Así que yo estoy convencido, estoy convencido que vamos a aprobar el reglamento, que es el único propósito. Ricardo Rosselló, ¿va a hablar o no va a hablar? ¿Se le va a permitir hablar en esa asamblea? ¿Pero por qué? ¿Va a hablar o no? O sea, es una pregunta sencilla, ¿le van a dar la oportunidad de expresarse? ¿Él ha solicitado oportunidad para hablar? No, no ha solicitado y de hecho... Y si la pidiese, ¿ustedes le darían el espacio? Mira, allí vuelvo y digo, el propósito es básicamente aprobar el reglamento y allí van a hablar los líderes del partido. Los líderes. Bueno, en realidad, oye, en la asamblea, y eso se decidirá en su momento, el protocolo, aquí lo importante es que toda persona que quiera expresarse a favor del reglamento, pues allí lo va a expresar. Allí se va a aprobar por aclamación. Pero este tema, que si Ricky o si Ricky no va, o sea, Ricky Rosselló es bienvenido a la asamblea. Es más, estamos deseosos de que llegue a la asamblea. El vicepresidente de La Palma es pro Ricky Rosselló, el alcalde de Yauco. ¿El alcalde de Yauco, el vicepresidente de La Palma? Es pro Ricky Rosselló. Ahora lo ha dicho, prácticamente lo ha dicho el notivo en muchas veces. Bueno, pero déjame contestar la pregunta, porque la pregunta me la está haciendo a mí. Sí, señor. Aquí hubo una primaria para vicepresidente, y se escogieron dos vicepresidentes a ocupar las vacantes que habían allí. Tomás Rivera Chas fue el más voto que sacó de todo el mundo. Y después llegó, a una distancia larga, Abel Nazario. La responsabilidad ahora de Abel Nazario es trabajar de la mano del presidente del partido, Pedro Pierluisi, para cualquier encomienda que él le dé. Y para seguir trabajando en la reorganización del partido. Esa es su responsabilidad. Él ya dijo que el domingo va con Ricky Rosselló, no con Pedro Pierluisi. Es que lo ha dicho. No con el presidente del partido. Pero cuando llegue allí, su responsabilidad es atender los trabajos que se van a llevar a cabo allí, que es aprobar un reglamento. Por la expresión de los amigos, debo hacer una aclaración. Él no es ingenuo, es diplomático. Él está tratando de decir la cosa como tiene que decirla, como director ejecutivo del partido. Esto es una asamblea de trabajo, una asamblea extraordinaria para aprobar el reglamento de un partido. Y tú sabes de eso. Eso quiere decir que hay una agenda que es cerrada. Deben dejar a Ricky hablar, sí o no. Pero, ¿por qué? Ah, pues está bien, pues ya. No, no, no. La pregunta yo creí que iba a ser. ¿Y el presidente del partido va a hablar? Ah, bueno, claro. No, 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 no. No, es obvio. Es el líder del partido. El líder del partido. Es el presidente del partido. El vicepresidente. Ricky no puede hablar en la asamblea, no debe. Bueno, si hay una gente. No tiene calidad de qué para hablar. Es la asamblea de trabajo. Mi pregunta es, ¿en calidad de qué? ¿Bajo qué premisa viene la pregunta? ¿En calidad de qué? Porque yo no puedo hablar de un montón de... Bueno, González Cancel debe hablar. Es válida. Que dijo expresamente que era candidato a la gobernación en el pasado cuatro años. Debe hablar González Cancel. Los partidos organizan... Debe hablar Mejil, que corrió para vicepresidente. O sea, los partidos organizan su agenda de trabajo, ¿verdad? No, nosotros lo reconocen. Deciden quién va a hablar y quién no va a hablar. Si hay asuntos nuevos o no en la convocatoria a una asamblea extraordinaria para aprobar el reglamento. Es más, te voy a decir algo aquí. Rivera Chas va a hablar allí. No como vicepresidente del partido. Como candidato a la gobernación. No, presidente. Cojan esto en serio, por favor. ¿En serio? ¿En serio? ¿Trabajo en el reglamento? ¿Todo en el reglamento? Por favor. Va a hablar como presidente del comité de reglamento. Que está llevando la propuesta. ¿Me tengo que ir? A mí no me queda la menor duda. Que Ricky, no sé yo, va a asistir a la asamblea. Claro. Y que como todo buen estadista, va a decir allí que él va a trabajar de la mano de Pedro Pierluisi para fortalecer el partido. Y que va a dar la mano. Y para adelantar, como le está adelantando Pierluisi, Sistema TV, aclaro que Sistema TV y Noti 1 van a estar ahí echándole el ojo. Pero mira, tengo algo bien chévere. Para todos aquellos que están con dos o tres libras de mar, como ustedes dos. Ah, 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 ah.